Simplemente Marquitos Quiero que tú sepas que te amo No puedo yo vivir sin tu amor La tierna indiferencia de tenerte aquí a mi lado Me mata de tristeza y de dolor No puedo yo seguir viviendo así Sin saber si tú sientes algo por mí Si en verdad fueras mi amiga, compañera o mi amante Me llamaría si tranquilo viviera yo Mi corazón fuera feliz Si alguna vez me llamas tú Mi corazón fuera feliz Si alguna vez me llamas tú Y esto es para ti mi amor Porque te quiero y te extraño Donde quiera que estés Con quien quiera que estés Siempre te amaré Buena colita mamita rica Buena colita Quiero que tú sepas que te amo No puedo yo vivir sin tu amor Una tierna indiferencia de tenerte aquí a mi lado Me mata de tristeza y de dolor No puedo yo seguir viviendo así Sin saber si tú sientes algo por mí Si en verdad fueras mi amiga, compañera o mi amante Me llamaría si tranquilo viviera yo Mi corazón fuera feliz Si alguna vez me llamas tú Mi corazón fuera feliz Si alguna vez me llamas tú Mi corazón fuera feliz Mi corazón fuera feliz Mi corazón fuera feliz Si alguna vez me llamas tú Mi corazón fuera feliz Mi corazón fuera feliz Mi corazón fuera feliz Mi corazón fuera feliz Si alguna vez me llamas tú Mi corazón fuera feliz Si alguna vez me llamas tú Mi corazón fuera feliz Mi corazón fuera feliz Si alguna vez me llamas tú Mi corazón fuera feliz Mi corazón fuera feliz Si alguna vez me llamas tú Gracias.